Este lunes, el Club de Campo Villa de Madrid acogió una doble cita del circuito de Madrid de profesionales. Por un lado, la versión femenina del circuito celebraba su quinta prueba, mientras que para los chicos, esta era su decimoquinta clasificatoria para la final del Ayos. Ambas competiciones volverán a coincidir en la moraleja y en el encín. En cuanto a lo que dio de sí la jornada femenina, ninguna de nuestras golfistas lograba vencer al recorrido negro del Club de Campo, en una visita siempre complicada, tanto por la dificultad del diseño como por el intenso calor del verano madrileño. Aún así, Carmen Alonso, alejada del podio desde hace un año, recuperaba sensaciones y con un resultado final de 73 golpes se adjudicaba el trofeo. Bueno, es que está siendo una temporada un poco difícil, sobre todo a la hora de motivación, porque las cosas no estaban saliendo nada bien, más bien no estaba pateando bien. Y la semana pasada me pasé una hora y media en el patigrín con mi preparador físico, que es Juan Diosmed, que también es profesional, y me dio otra visión y la verdad que parezco otra pateando. Ya solo me queda juntar las dos cosas, pero bueno, también soy consciente de dónde venimos y tengo que trabajar y todo llegará. Pues hacía muchos años que no jugaba aquí en el Club de Campo, la verdad que me ha gustado mucho, es un campo que tiene hoyos largos y complicados, tiros ciegos, y la clave, que las he metido. Es que esto hace tantos años que no me pasa, parecerá una fantasmada, pero es verdad. O sea, tengo que dar las gracias a todos mis entrenadores, pero lo que me enseñó el otro día Juan me ha abierto los ojos. Pues mira, la verdad, había hoyos que eran largos, pero es un campo estrecho, y hacía años que no jugaba, y hay veces que he pegado buenos drives que las he tenido en jugables, y se te queda cara de estúpido, pero bueno, es lo que tiene no recordar el campo y no saber por dónde ir, pero la verdad que es un campazo. Me gustaría poder entrenar aquí, pero creo que es un poco complicado. Pues recuperar las ganas de jugar creo que es lo principal, parece mentira, porque siempre he tenido muchas ganas de jugar y de trabajar, pero últimamente ando un poco down, y seguir trabajando, es lo que siempre he hecho, entonces yo espero que algún día esto vaya para adelante. La segunda posición sería para Adriana Zuan, con más 5, y en tercera posición María Martín y Virginia en Espejo, a quien un doble bogey en el 17 le costaba el segundo puesto. La sorpresa de la jornada saltaba en la competición masculina. Con 65 jugadores sobre el emblemático recorrido, solo 3 de ellos lograban bajar del par en una ronda marcada por los elevados resultados. Incluso Ignacio Garrido, como siempre entre los favoritos, tuvo que conformarse con un discreto resultado de 73 golpes, dos sobre el par. Manuel Moreno y Moisés Cobo fueron los únicos al par, y no defraudaron Vicente Blázquez y Álvaro Salto, que en su condición de local figuraba en las apuestas. Ambos terminaban con menos uno, a un golpe de José Félix de las Heras, que se adjudicaba el torneo contra todo pronóstico.